Mi amor, quiero dedicarte estas palabras para expresar cuánto valor y significado tienes en mi vida. Eres esa persona con la que puedo ser yo misma, sin juicios ni reservas. Tu amor, tu apoyo incondicional han iluminado mis días y me han inspirado para enfrentar cualquier desafío. Valoro tu generosidad, tu lealtad y tu sentido del humor. Siempre encuentras la forma de hacerme sonreír, incluso en momentos grises. Recordar nuestros momentos juntos, nuestras aventuras y nuestras largas conversaciones me llenan de gratitud. Y solo me hacen reafirmar que cada momento contigo es especial y significativo. Gracias por ser mi amor verdadero, por estar a mi lado en cada capítulo de mi vida. Tu amor es un regalo valioso y estoy agradecida que hagas parte de mi vida. Te amo infinitamente.